Si crees que T.A.R. es otra película de Hollywood protagonizada por una mujer, déjanos decirte que no. Esta peli dirigida por Todd Field y protagonizada por Cate Blanchett no se parece a nada de lo que ya hayamos visto sobre mujeres en el cine. Las pelis con mujeres protagonistas son cada vez más comunes y el cine comercial, por lo general, nos vende dos narrativas. La heroína, una mujer que puede con todo. O la mártir, una mujer que para llegar a su final feliz tiene que pasar por un montón de sufrimiento. T.A.R. no es ninguna de estas. De hecho, se atreve a salirse del molde y propone escenarios que poco habíamos imaginado o que simplemente ignorábamos. ¿Qué pasa cuando un personaje representa algo distinto a la mujer empoderada contemporánea? ¿Cómo se aplica el discurso de equidad de género cuando es una mujer la que comete conductas abusivas? ¿O qué pasa cuando tu mayor talento se convierte en tu peor enemigo? T.A.R. nos dejó estas preguntas y muchas más, así que seguro volveremos a verla. Y ustedes, ¿ya la vieron?